Guzmán es analista internacional, primeras reacciones a la victoria, yo diría aplastante, 277 votos electorales de Donald Trump, candidato republicano. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Buenos días, Ramón. Efectivamente hay una victoria muy clara de Donald Trump y sorpresiva porque ha logrado ganar en los estados en los que las cosas estaban en duda, prácticamente en todos los estados en los que había que ganar, Donald Trump ha ganado con contundencia y eso le va a dar un gobierno con mucha fuerza porque va a tener la mayoría en el Congreso, además que ya tiene también, los republicanos tienen la mayor cantidad de magistrados dentro del Tribunal de Justicia y eso hace que tenga un gobierno prácticamente sin contrapesos en el que va a poder tomar decisiones con mucha mayor comodidad, con más facilidad que en su anterior gestión. Y además que llega más radicalizado, con más experiencia, con un grupo de colaboradores que son más radicales, más extremistas en el sentido nacionalista y eso, bueno, obviamente va a tener también unas implicancias para el mundo que pueden ser catastróficas desde mi punto de vista, ojalá que me equivoque, pero la dureza con la que se expresa, con el discurso que tiene de avanzar en el proteccionismo, como en la contención a China y en el tema de Ucrania, que al parecer va a dejar de ayudar como Estados Unidos lo ha venido haciendo, pueden cambiar las cosas radicalmente y también podrían generar más conflictos en cierto sentido, en el caso de Gaza e Israel va a dejar de lado a los palestinos, de acuerdo a lo que él mismo dice. Entonces, es un poco preocupante, desde mi punto de vista, para el mundo, pero bueno, vamos a ver qué pasa, tal vez para Estados Unidos sí es conveniente, de acuerdo a lo que los mismos estadounidenses han decidido, con tanta contundencia y de manera tan sorpresiva, como digo. Cuando alguien en su discurso dice, los inmigrantes ilegales están envenenando la sangre de mi país, lo dijo durante la campaña electoral, el mensaje es muy claro y contundente, no hay dónde perderse. Si hay algo que está claro, es que sabemos la clase de persona, la clase de político y la clase de gobernante que fue y será Donald Trump. Con un discurso de estas características, yo creo que hay que pensárselo muy bien y es muy interesante porque el voto latino, fundamentalmente inmigrante, es el que le ha dado la victoria a Donald Trump, es una enorme, es una gran paradoja en estos momentos que debería ser sujeto, esta paradoja debería ser sujeta a un análisis mucho más profunda. El voto latino, el voto inmigrante, le ha dado la victoria a un anti-inmigrante. Exactamente, eso también es algo que sorprende por todo lo que ha sido la campaña, pero también se puede entender desde el punto de vista del miedo que ha metido Trump a la campaña de Harris en cuanto a lo que va a ser, de lo que significa incluso para los latinos y eso parece que ha sido bastante efectivo, como también fue el manejo de las redes sociales durante su primera campaña, durante la primera vez que ganó, igualmente a través del miedo, de las noticias falsas, de la propaganda negra en contra de su adversario, logró igualmente ahora la victoria, y tenemos que recordar que también en esa ocasión era otra mujer Hillary Clinton, ahora era Kamala Harris, aprovechando un poco el machismo también que hay en la sociedad latina que vive en Estados Unidos. Entonces esas cosas me parece que son las que explican un poco, pero definitivamente es difícil de entender. Dado además la última etapa de la campaña, cuando hubo ataques desde el trumpismo hacia Puerto Rico, dijeron que era una isla de basura flotante, y eso parecía afectarle o parecía ser un elemento que iba a mermar la fuerza de Trump, pero al parecer no fue nada, no afectó, y a Trump parece no afectarle nada, ni siquiera los juicios que tienen en su contra, la toma del Capitolio entre ellos, que deberían haber mermado un poco el apoyo, pero no Trump sale victorioso y de manera contundente. Es muy interesante como en un mundo globalizado, donde debería haber un debate, debería existir un debate de ideas, todo se resume en un debate de consignas y de tweets, todo se debate en las redes sociales, y siquiera tuviéramos un producto intelectualmente potable a partir del debate en redes sociales, uno podría decir, ok, estamos trasladando el debate de los asuntos públicos que son de interés de dominio público para esa opinión pública informada, que es la que luego construye democracia, la hemos trasladado a las redes, pero las redes se han convertido en el caldo de cultivo de algo que ha derivado en el tremendo ascenso a la presidencia de Donald Trump, en una victoria aplastante frente a Kamala Harris. Yo creo que ahí tiene mucho que ver la presencia, por ejemplo, de Elon Musk, que hoy ha dicho, a primeras horas de la jornada de hoy, ha dicho que estamos yendo hacia una nueva dimensión, hacia un mundo completamente diferente. ¿Será que esa es la deriva de la política internacional, esta sociedad entre un político extremadamente radical y populista como Donald Trump y un empresario ya no emergente, sino consolidado? Sí, sí, efectivamente lo veo así. Me parece que las redes sociales hacen que el voto tienda a ser más extremo, en el sentido de que antes, cuando no había en las redes, el discurso y todo el manejo mediático de la política estaba más concentrado en los medios de comunicación, que tendían a mantener las cosas más en el centro, centro izquierda, centro derecha, y porque eran los que definían que era lo que se debatía. Pero ahora, como cualquiera puede emitir su opinión, entonces las cosas se han tendido a extremizarse, a llegar más a los lados de la extrema derecha y la extrema izquierda, porque eso es lo que mejor cala, eso es lo que más apoyo tiene cuando hay un discurso encendido, agresivo y extremista, tiene más fuerza que un discurso moderado que trata más bien de ser ecuánime. Y eso es lo que Donald Trump representa, porque el hecho también de que las redes sociales y los algoritmos hagan que la gente reciba solo lo que le gusta ver, le gusta escuchar y no lo que no le gusta, entonces el algoritmo te encierra en un microcosmos donde tú solo vas a ver lo que quieres escuchar y fomentarte, lo que quieres oír, no te van a salir noticias del otro lado. Y eso hace que sucedan estas cosas, entonces es lamentable, pero bueno, así está el mundo. Esa burbuja a la que usted se refiere, Andrés, es una especie de, claro, es como un microclima, imaginémonos un invernadero, ¿verdad?, como un microclima donde se desarrolla un espíritu acrítico, es decir, sin crítica, o estás conmigo o estás contra mí, es decir, las redes todavía han acentuado mucho más el maniqueísmo, o es Trump, que es bueno para los republicanos, o para, digamos, la derecha, porque la extrema derecha internacional, empezando por Bolsonaro y terminando por Santiago Abascal, de Vox en España, han aplaudido, han aplaudido en pie la victoria de Trump, por un lado, y la señora Meloni en Italia, y por otro lado, si estás con Harris, eres de izquierda, eres progresista, en fin, eres pro-aborto, anti-vida, entonces, claro, tú ya empiezas a polarizar, y es muy fácil hacer discurso ahí, reduces el debate a un boqueo, es decir, tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo, pero no creas pensamiento, yo creo que este es el gran problema, Estados Unidos va a estar gobernado por un hombre que no tiene pensamiento, no tiene un pensamiento crítico, es conmigo o contra mí, es amigo-enemigo, pero no va a generar pensamiento, no pensemos que puede llegar a ser un John Fitzgerald Kennedy con sus matices, o un Roosevelt, ni siquiera un Obama, ni siquiera Bush, en sus momentos más delicados, George Bush, hijo, era tan radical, fue tan radical, en el discurso como Donald Trump. Así es, y definitivamente eso se está ocurriendo en Estados Unidos, y si uno ve quienes han votado por Donald Trump, efectivamente son las personas con menor nivel de educación, gente que ha sufrido de la crisis, y que está en condiciones económicas complicadas, pero que cree que la salvación está ahí, y es cierto que este microclima de los algoritmos nos hace que la gente se mantenga en sus perjuicios, y se mantenga en una suerte de creer que la cosa es por lo que los medios o las redes le indican, cuando obviamente no necesariamente es así, y ahí cala muy bien el discurso superficial de los slogans, de lo que es lo más visible, y ahí de hecho en Estados Unidos y en el mundo, lo que está polarizando las cosas, más que la izquierda y la derecha, y ahora con más claridad, es el nacionalismo por un lado de Donald Trump, y el globalismo de los demócratas, y de los que en cierta manera también representan a la izquierda, que tienden a ser más, con una visión más integral de todo el mundo, mientras que Donald Trump solo ve los intereses de su país, y eso es también peligroso en el sentido geopolítico, porque lo que más se necesita ahora es tener políticas globales, para el cambio climático, para la migración, para desafíos globales, y para los asuntos también de los conflictos, en los que se necesita poner paños fríos, en Ucrania, en Gaza, en lo que puede ser un conflicto en Taiwán, donde están los focos de mayor peligro para el mundo, y lamentablemente Donald Trump, con su discurso, parece no estar ayudando a que se resuelvan esos conflictos, pero vamos a ver, porque él ha dicho, por ejemplo, en Ucrania, que lo va a resolver en 24 horas, que va a acabar con la guerra, lo cual obviamente es muy difícil, pero bueno, todavía está en veremos, ojalá que las cosas no sean tan graves como parece ser. Retirando el apoyo militar a Zelensky, el apoyo militar estadounidense a Zelensky, y apartándose y divorciándose totalmente de la OTAN, que ya en su primer mandato, Donald Trump lo dijo, nosotros no necesitamos a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, somos el país que más aporta a la NATO, a la OTAN, pero no sentimos que eso sea retroalimentado, que la OTAN nos aporte algo a nosotros, por lo tanto, no necesitamos a la OTAN, y evidentemente el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene una marcada presencia occidental de la OTAN, si tú de esa ecuación, en esa guerra, eliminas a Estados Unidos, entonces la OTAN va a quedar un poquito coja, y la posición de Ucrania va a ser otra, definitivamente otra, se refuerza Rusia, con un apoyo velado de los Estados Unidos, al no apoyar abiertamente a la OTAN, y encierra a Zelensky, y a la posición ucraniana, muchísimo más. Correcto, bueno, es soltarle la mano a Ucrania, es dejarla su suerte, frente al lobo, que es Rusia, entonces eso va a ser, si es que sucede, una derrota para Occidente, y Donald Trump, parece no entender, el aspecto geopolítico tan importante, que tiene que ver con la contención, de Rusia, Rusia es un estado imperialista, que va a avanzar, hasta donde le dejen avanzar, y eso obviamente Estados Unidos, debería tenerlo en cuenta, porque no le conviene, porque no es una manera, de llevar adelante, el equilibrio de poder, es lo que decía Kissinger, no dejar que China, y Rusia se empoderen, y se unan en contra de nosotros, y es lo que prácticamente, están consiguiendo, no solo ahora Trump, sino que ya lo ha venido haciendo Biden, y antes Obama, y antes también el mismo Trump, que no ha impedido, que Rusia y China se unan, y que se configuren, en un peligro, para Occidente, entonces, esos son elementos, también importantes, y desde el punto de vista de Bolivia, hay que tenerlos en cuenta, porque se puede desatar, una tercera guerra mundial, y de qué lado vamos a estar, cómo va a ser, qué posición vamos a tener ahí, no creo que sea lo más conveniente, estar aliados del bloque, que está más lejos, y estar en contra, de los que están, justamente, en nuestra, en nuestro continente. Yo no sería tan apocalíptico, lo de la tercera guerra mundial, yo lo veo bastante, bastante poco probable, pero sí veo una guerra comercial, muy abierta, muy manifiesta, entre Estados Unidos y China, Trump ha anunciado, durante toda la campaña, que aumentará, un 60%, del precio, de los aranceles, a los productos, de importación chino, es decir, 60%, es altísimo, eso, prácticamente, te elimina, de cualquier posible, relación comercial, con el extremo oriente, es muy alto, el arancel, esto, es uno de los resultados, de la guerra comercial, con China, que ya data, de hace por lo menos, unos 30 años. Bueno, la guerra comercial, así como la estamos viendo, comienza, justamente, con Donald Trump, en 2017, antes de eso, había una interdependencia, había un comercio, muy fluido, donde Estados Unidos, era el principal socio comercial, de China, y China, el de Estados Unidos, ahora, eso ha caído bastante, porque, Joe Biden, ha continuado, esta guerra comercial, y tecnológica, porque, también, el punto de vista, o el tema tecnológico, es parte de esta guerra, quién, quién es el que, tiene los mejores avances, quién es el que, presenta, primero, las armas, la tecnología, de comunicaciones, y todo lo que es, la computación, ahí, también, hay una guerra, muy clara, y los, sobre todo, en los microchips, entonces, esos elementos, son los que, hacen chocar, a las dos grandes, economías, del mundo, China, y Estados Unidos, y Donald Trump, va a profundizar eso, porque su política, su discurso, es contener a China, impedir que China, alcance, y supere, a Estados Unidos, en términos económicos, y eso, es una política, de Estado, es una política, que ya, como digo, la ha comenzado, en su gobierno, pero la ha mantenido, y la ha profundizado, Joe Biden, y ahora, efectivamente, han prometido, aumentar más, los aranceles, convertir, al mundo, en un, o separar, más o menos, al mundo, en dos bloques, porque, las economías, se desacoplan, se separan, y obviamente, China, no está nada, contento con eso, porque para China, la estrategia, era, seguir creciendo, en el comercio, seguir vendiendo, muchísimo, a Estados Unidos, y a Europa, y a todos los países, y esto, obviamente, le impide, seguir adelante, pero, bueno, obviamente, también, tienen sus estrategias, tienen su, su manera, de ver las cosas, y bueno, lamentablemente, las cosas, no se pintan, muy pacíficas, muy, en orden, o, de manera, estable, sino, más bien, parecen, tender al conflicto, ¿no?, a que esto, se agrave más, y eso también, obviamente, preocupa bastante. Son las 7 de la mañana, con casi 40 minutos, Andrés Guzmán, muchísimas gracias, por su tiempo, por el análisis, sin duda, ya, ya, más en frío, ayer, durante la, la, el desarrollo, de, de la, de la votación, pues, lógicamente, había muchas posiciones, encontradas, es interesante, ya, para ir cerrando, no quiero dejar pasar, este detalle, como las encuestas, se han vuelto a equivocar, porque las encuestas, en algunos casos, daban como clara vencedora, a Kamala Harris, y por otro lado, se hablaba de un empate técnico, que se iba a dilucidar, en los próximos días, al final, no ha sido así, es decir, una vez más, la ciencia, de la demoscopía, ese tomarle, el pulso, eh, numérico, con guarismos, a la percepción, social, en Estados Unidos, se ha vuelto a equivocar. Es cierto, es cierto, eh, de hecho, los grandes perdedores, son las encuestadoras, definitivamente, efectivamente, como bien dices, eh, se hablaba de una, un resultado muy ajustado, una, una campaña, una elección, en la que, la, la diferencia iba a ser mínima, y que el conteo de votos, iba a durar varios días, que no íbamos a saber, quién iba a ganar, sino hasta varios días después, ¿no? Es decir, todavía, no tendríamos que saber, pero ya hoy, ya, ya a esta hora, seguro que Donald Trump ha ganado, y de lejos, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, se han equivocado las encuestadoras, y en Estados Unidos, nada menos, ¿no? Donde hay, obviamente, un avance importante, en la tecnología, de la encuesta, de las encuestadoras, y eso, nos hace ver, que más aún, en nuestros países, eh, podemos desconfiar, y, y nada está dicho, ¿no? Hasta el último momento, porque también juegan, algunos factores subjetivos, ahí, ¿no? De, el miedo que tiene la gente, de decir la verdad, el momento de, de ser encuestado, eh, sobre todo, los, los que iban a votar por Trump, por vergüenza, por decir que iban a votar por Trump, no lo hacían, y así, se, obviamente, se engaña al sistema, y, y no hace una proyección correcta, de lo que realmente iba a pasar, ahora, claramente, esto, vuelve a ocurrir, ya son muchas veces, pero también, hasta qué punto, tiene influencia, las otras variables, que, han podido incidir, porque anoche, el FBI, denunciaba, la injerencia de Rusia, en la campaña, que estaría, volcando las cosas, hacia el lado de Trump, y al final, no sé en qué quedó eso, ¿no? Porque, si es verdad, obviamente, también habría un elemento de fraude, o de, bueno, no sabemos, hasta qué punto, pero, el hecho es que, bueno, hoy día, Trump es el claro ganador, y las encuestadoras, se han equivocado, olímpicamente. Ahora sí, Andrés, que tenga muy buenos días, muy amable. Gracias, Romón, muy buenos días.